Hola, muy buen día. Mi nombre es Christian Orendain. Soy asesor de marca de la línea Brookfield en la compañía Equipar S.A. de CB. La finalidad de este video es mostrarles a ustedes cómo hacer una instalación y una capacitación de lo que sería un viscosímetro modelo 2T. Y para comenzar, vamos a mostrarles lo que se les está entregando. El contenido de lo que se está entregando es, en primer lugar, un estuche que contiene lo que es el cabezal, que es justamente aquel que va a ser la determinación en la viscosidad. Su alimentador de corriente, que debe de ser de 115 volts. Se entrega también lo que es el sensor de temperatura. Su set de agujas de acero inoxidable 302. En este caso, van a cambiar dependiendo del rango que usted haya elegido. Su guardapierna para lo que son las calibraciones y o verificaciones. Un USB para extraer los datos. Un stylus para proteger lo que es el display del equipo. un paño para limpiar lo que es el display. Adicionalmente, lo que sería la base del equipo y el soporte. Por otro lado, se entrega el manual. Se entrega una revista donde usted podrá encontrar todos los conceptos teóricos de lo que es la viscosidad. Un catálogo. un driver para que usted pueda descargar los datos en su computadora. Una serie de etiquetas para poder diferenciar el rango que usted adquirió. un programa educacional. La póliza de garantía. Un reporte de daños. Un manual como poder ensamblar lo que es la base y el soporte al viscosímetro. Un carnet donde usted podrá colocar las fechas y la persona que hizo las verificaciones del equipo. Y en la documentación algo muy importante es el certificado de calibración que ya lo trae de fábrica. Ahora pasaremos a lo que es el ensamblado del equipo. Antes que nada el primer paso para el ensamble es el armado del soporte con la base. Para esto vamos a requerir una llave de un medio justamente para poder desatornillar la punta de este soporte. colocamos el soporte en la base y posteriormente lo ponemos de cabeza colocamos la rondana y el tornillo y después ajustamos firmemente. La base y el soporte quedan ensamblados. Después colocaremos lo que es el cabezal. El cabezal se va a introducir en este pequeño espacio. con ayuda de esta perilla podemos aflojar un poco para que pudiera entrar. Asimismo cuando el cabezal está en esta posición puede tener riesgos de que se baje esta nuez. Es importante que con un desarmador atornillemos esta posición para que evitemos que se desplace o se caiga. colocamos el cabezal en posición vertical y vamos a introducirlo por medio de esta varilla a una distancia aproximada de 2 centímetros. Con esta perilla vamos a sujetar el cabezal y lo vamos a centrar. Ahora procedemos a lo que es la nivelación del equipo. Para nivelar es muy importante que observemos el nivel que se encuentra justamente en la parte de enfrente del viscosímetro. ¿Cómo lo vamos a nivelar? Por medio de estas dos patitas o tornillos que girándolos van a empezar a hacer que se mueva la burbuja. En la parte trasera del viscosímetro nosotros vamos a encontrar diferentes entradas. La primera es para la toma de corriente. Es importante que el voltaje que se conecte al equipo debe de ser de 110-115 volts. Hay que señalar que si en algún momento hay una descarga de voltaje o eléctrica y se llega a quemar lo que es la tarjeta no aplicará una garantía. Por tanto se sugiere un supresor de picos o un regulador de voltaje. Este cable se va a introducir en la parte de aquí atrás viendo y observando su forma. A un costado nosotros vamos a ver lo que es el interruptor. Vamos a ver tres puertos para USB. El primero puede ser para lo que es el USB. Otro puede ser para colocar lo que es la impresora. En la parte de aquí arriba nosotros vamos a ver otro USB. Este USB es para el software poderlo conectar a una computadora. Y en la parte de arriba se coloca lo que es el probador de temperatura. Este probador de temperatura tiene en la parte circular tres entradas en pin y un puntito negro que nos va a indicar que ahí es donde nosotros tenemos que colocarlo con la muesca del mismo. De esta manera. Al oír un pequeño clic estará conectado el sensor de temperatura. Ahora vamos a ver lo que es el display y las funciones que tiene este equipo. Es importante el cuidado de las agujas y saber cómo operan cada una de ellas. En este sentido cada equipo tiene un set de agujas dependiendo del rango. Como este es un modelo en rango L tiene este set de agujas en forma de barril y no de disco como los rangos R, HA y HB. El acero inoxidable nos va a ayudar a que puedan ser de mejor mantenimiento pero el acero inoxidable de 316 se recomienda para algunos laboratorios. hay que señalar que en el caso de las agujas los diámetros son las geometrías que nos van a ayudar a hacer la determinación. Entre mayor sea el diámetro de la aguja es para muestras más fluidas o menos viscosas. Entre más pequeño sea el diámetro es para muestras más viscosas y cada una de ellas en la parte de arriba tiene un número. Ese número es para poderlas identificar. Ahora bien cuando nosotros lavamos una aguja siempre se debe de hacer dependiendo de la polaridad de la muestra. Si es polar con agua si es no polar con algún disolvente. Si nosotros vamos a lavarla con algún detergente siempre debe de ser en líquido jamás en polvo. Con ayuda del interruptor vamos a prender el equipo. El display nos va a mostrar primero el rango el modelo del equipo la versión interna del software y el número de serie. En la primera pantalla nos dirá que hay que nivelar el equipo y quitar cualquier aguja en la parte baja en el pivote. Tenemos que oprimir siguiente cuando esto esté nivelado y no tenga ninguna aguja presente. En la parte de aquí abajo empezará a hacer un giro precisamente para hacer una revisión interna de lo que es el equipo en la parte del torque. Cuando comente autocero completado se oprime siguiente y nos va a mandar a una ventana inicial. Esa ventana inicial nos va a señalar lo que es el torque. El torque es la fuerza o el esfuerzo que hace el equipo por abrirse paso a través de la muestra y está en función de los rangos de viscosidad que usted o el cliente haya seleccionado. Después tendremos lo que es la selección de las agujas. Como habíamos visto cada aguja en la parte de arriba tiene un código. Al momento nosotros de oprimir esos códigos aparecerán y nosotros seleccionaremos la aguja de nuestro interés. al seleccionarla en el display aparecerá una señalización en botón azul y oprimiremos después OK. Después será la selección de la velocidad. El equipo tiene 200 velocidades y la selección o el torque ideal que nosotros tenemos que tener debe de estar dentro del 10% del torque al 100% del torque. Esto lo vamos a lograr justamente con la selección de la aguja y la velocidad. Algo de suma importancia es la colocación de la aguja en el viscosímetro. Si nosotros no tenemos cuidado al colocar esta aguja vamos a lastimar internamente lo que se le conoce como flecha y eventualmente el equipo llegará a servicio técnico. Para poder optimizar el equipo se recomienda que el pivote esté sujeto de una manera firme hacia arriba. La aguja tiene una tuerca que debe de ser girada en sentido a las manecillas del reloj hasta el llegue no más ya que puede ocasionar una lastimadura interna o que cueste demasiado trabajo el quitar a la aguja. Después de haber sido colocada la aguja vamos a empezar a hacer una determinación. en base en base a todo lo que se ha dicho la muestra que vamos a hacer es suavizante de telas es un fluido relativamente parecido al agua un poquito más viscoso y hay dos formas de colocar lo que sería la aguja en la muestra. La primera es introduciendo esta aguja y después colocándolas juntas tanto en muestra como aguja en equipo o ya sea introduciéndola de manera vertical ya con la aguja colocada en el equipo. Para esto cada una de las agujas tiene una muesca. Esta muesca es importante que sea cubierta hasta ahí por la muestra. Vamos a introducirla giramos un poco y de manera perpendicular hasta llegar a esa muesca y es importante que nosotros veamos ya sea en estos dos ángulos para que quede la aguja en el centro de lado y de frente. después de que nosotros hayamos colocado la aguja seleccionada y la velocidad vamos a oprimir ejecutar. El display nos va a mostrar la viscosidad en centipuas que es la forma de expresión de la viscosidad en sistema inglés. En sistema internacional es milipascales por segundo la conversión es uno a uno. Si en algún momento usted quiere efectuar viscosidad cinemática la forma de expresión son centiestocks y la relación es un centiestock es igual al centipuas entre la densidad de su muestra de tal manera que el equipo les puede dar indirectamente los centiestocks. Bien nosotros vamos a observar la viscosidad en centipuas el torque que es aceptable estamos dentro de los parámetros fuerza de cizalla rango de corte solamente los vamos a ver con accesorios la temperatura mostrada por medio de este probador que nosotros podemos introducir. Es importante señalar también que ustedes deben de tener ciertos controles en una bitácora se debe de anotar el analista el resultado en centipuas la temperatura obtenida la velocidad y la aguja seleccionadas el torque obtenido y las observaciones en el caso de la viscosidad es muy importante saber qué tipo de fluido tenemos si es newtoniano no newtoniano si cambia conforme el tiempo la temperatura y la cizalla después de que nosotros hayamos obtenido el resultado vamos a oprimir detener prueba el equipo nos va a mostrar una tabla con estos resultados antes vistos y si deseamos guardarla oprimimos guardar o si no configurar prueba muchas gracias por su tiempo mi nombre es Christian Arendine represento a la compañía Equipar y si llegan a tener alguna duda por favor contácten a nuestro representante técnico de ventas para que los pueda ayudar con mucho gusto gracias gracias